en interactuar con nosotras, reaccionar y compartir este Facebook Live y por supuesto dejarme sus comentarios en este Facebook Live. Y por supuesto, todos los jueves me acompaña mi compañera Alicia Montoya. Buenas tardes, Alice, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Leslie. Un saludo para ti y para todas las personas que nos acompañan esta tarde. Un nuevo jueves, un nuevo mes también de Bermi Deportiva. Es un gusto llegar a todos y todos con un programa lleno de información del deporte. Todo el equipo de Chesky Deportiva va a estar trabajando para traerles la mejor información en nuestros programas. También no se olviden, como dijo Leslie, en nuestras redes sociales y también tendremos otras sorpresas con la calidad y el compromiso que nos representan. Pero para comenzar ya también esta tarde y un poquito antes de la entrevista, vamos a ponernos al día con la información relevante del mundo del deporte con un microvideo. Veamos. Serena Williams obtiene un nuevo récord en el tenis profesional. La reina del tenis debutó en el Abierto de Estados Unidos el 1 de noviembre con una victoria contundente ante su compatriota Christiane. Esta es la victoria número 102 en ese torneo y la convierte en la jugadora con más triunfos en el Abierto de Estados Unidos. Después de perder las finales de Grand Slam desde 2017, Serena Williams busca aprovechar ausencias de varias tenistas que están entre las primeras del ranking para acabar con su mala racha y conseguir su Grand Slam número 24, con el que podría alcanzar el récord de la australiana Margaret Court, quien es considerada como la líder de todos los tiempos. La menor de las Williams enfrentará a la rusa Margarita Gasparian, una tenista con varios puntos fuertes. Sin embargo, Serena manifestó en varias ocasiones que mantiene su preparación necesaria para enfrentar a todas sus rivales con la mejor calidad de juego que le permitirán ganar el torneo y retomar su corona como la reina del tenis. Así es, amigos y amigas, vamos retomando ya un poco el deporte en nuestro país y también en relación justamente a esta noticia, les comento que el COE Nacional aprobó el protocolo para el regreso del tenis en Ecuador. Pues el Comité de Operaciones de Emergencia junto a la Secretaría del Deporte dieron el visto bueno el día de ayer, miércoles 2 de septiembre del 2020, para la reactivación de este deporte. Además, la Federación Ecuatoriana de Tenis, FED, informó sobre los lineamientos para el retorno de esta disciplina. La FED estableció ciertos parámetros basados en la Federación Internacional de Tenis, así como las disposiciones también añadidas por el COE para permitir el retorno de las competencias de una manera segura. Según el protocolo, las competencias se jugarán a puertas cerradas para cuidar, por supuesto, la salud de los y las tenistas, entrenadores y jueces. Además, se prohíbe también el ingreso de acero de clubes a personas de grupos vulnerables y que tengan síntomas o hayan dado positivo a la prueba de COVID. La FED también indicó que en las competencias cada tenista debe llegar sobre la hora asignada al partido con su ropa apropiada ya para el juego y salir inmediatamente una vez finalizando el encuentro deportivo. Es así que el deporte en todas las disciplinas se va reactivando en nuestro país. Justamente, no solo es de nuestro país, sino también alrededor del mundo. Y es que aquí también en Guarnia Deportiva le recordamos que no solamente estamos relacionados a los deportes que obviamente son el fútbol, el básquet, sino también otras disciplinas y otras ramas también del deporte. En ese sentido, también hay que comentarles que el mundo del cine abre cada vez más puertas a la historia del deporte en su rama adaptada. Eso quiere decir que es obviamente el deporte paralímpico y sordoolímpico. Te cuento, te cuento, les cuento, amigos y amigas, que la plataforma Netflix estrenó Rising Phoenix, una obra dirigida por Ia Bonhut y Peter Etteguille. La cinta tiene varios testimonios y relatos en primera persona de varios deportistas y dirigentes paralímpicos y sordoolímpicos que obviamente también ayudan a contar la historia de los Juegos Paralímpicos y obviamente también el impacto en la sociedad actual de esta institución. El nombre de la película está inspirado de hecho en el apodo que recibió una deportista, en este caso es la esgrimista italiana Beatriz Adelaide Bio, mejor conocida como Bebe Bio. Se inspiraron en ella porque debido a un contagio de la bacteria del meningococo tipo C, ella fue apuntada en todas sus extremidades de los 11 años y gracias al deporte es que ella se consagra como una campeona paralímpica a los 19 años. Esta película también expone las historias de vida de varios atletas de otros países en varias disciplinas y muestra cómo cambia la visión que tienen diferentes sociedades acerca de las personas con diversos tipos de discapacidad. Esta obra se suma a varios documentales y películas que buscan contar no solo la historia de los Juegos, sino también dar a conocer a las y los atletas paralímpicos y sordoolímpicos. Otro ejemplo también es el filme llamado Deporte Adaptado, una oportunidad de vida. Este cortometraje de 5 minutos dirigido por William Collazo con guión de Jennifer Vera fue ganador incluso del segundo concurso de cortometrajes deportivos en 2017. Y si usted quiere ver o también conocer un poquito más sobre esta obra, que también cuenta con los testimonios de diferentes atletas y dirigentes, le contamos que está disponible al público en la plataforma de YouTube dentro de la sección de videos de Fede Guayas TV. Con estas opciones dinámicas también podemos aprender más sobre esta rama de deporte y generar varios cambios sociales con respecto también a la inclusión. Así es, Alice. Justamente el día de hoy hablaremos sobre ese tema en especial, pero justamente ahorita conversando sobre las diferentes disciplinas deportivas, hay una noticia súper interesante que yo encontré, que nos cuenta más o menos que con las condiciones climáticas fueron soltadas al menos una veintena de palomas el día sábado pasado. Desde Amaguaña en Quito. El objetivo era que las aves lleguen a sus respectivos palomares en Cuenca Azuay y que vuelen alrededor de un tramo de 287 kilómetros. Las actividades, estas actividades fueron parte del primer campeonato social de Cuenca y de la primera copa Ecuador 2020 impulsada por los colombofilos del país. La combofilia, les comento un poquito más, es la técnica o afición a la cría y adiestramiento, cuidado de las palomas en especial, de las mensajeras para recorrer extensas distancias. Quiero despegar de nuevo en nuestro territorio ecuatoriano esta disciplina. Cuentan que esta actividad se convirtió también en deporte después de que las palomas dejaron de usarse como medios de comunicación luego de la Segunda Guerra Mundial, llegó a nuestro país en el año de 1960. En ese año también se fundó la primera sociedad colombófila de Guayaquil con palomas traídos desde Bélgica. Sin embargo, esta actividad también ha generado bastantes cuestionamientos por parte de bastantes organizaciones internacionales de animalistas como PETA, que afirman que en este deporte hay maltrato a las aves, incluso hablan también de mafias, de apuestas. Y también se pronunció el Movimiento Animalista Nacional de Ecuador, que indican que si viene la normativa vigente en el país no regula este deporte como tal al coartar el vuelo de las aves, ya sería un tipo de violencia animal. Se han generado bastantes debates, queremos también saber sus opiniones, por supuesto, amigos y amigos pueden escribir en sus comentarios. Justamente, Leslie, es que hay algunas disciplinas que como tú lo mencionas, o no son muy conocidas, o incluso tienen una normativa diferente que no podría considerarse como un deporte para algunas personas. Pero quisiéramos saber qué opinan ustedes, así que ya saben que pueden comentar e interactuar con nosotros a través de sus reacciones y comentarios. También comentarles otra noticia dentro del deporte nacional, es una buena noticia para la afición del ciclismo ecuatoriano, porque la Vuelta Ciclística al Ecuador sí tendrá su edición 2020 desde el 23 al 27 de noviembre. Según el plan de este evento, en las seis etapas los deportistas recorrerán aproximadamente 890 kilómetros en diferentes rutas. Algunas de ellas lo atraviesan, por ejemplo, los bancos, también Pernales, Santo Domingo, Tandapi, Cayambe, Atuntaki, Tultán y Quito. Aunque la Federación Ecuatoriana del Ciclismo también trabaja en conjunto con la concentración deportiva de Pichincha para mantener la organización al máximo posible, la Secretaría del Deporte todavía no confirma su apoyo a esta carrera, así como lo había hecho en otras ocasiones y eso es algo que también está al pendiente y preocupa un poquito dentro de la afición del ciclismo. Sin embargo, la Vuelta del Ecuador está inscrita ya en la agenda de la Unión Ciclística Internacional, que también invitó a algunos equipos de otros países, como por ejemplo el Team Medellín y también las selecciones de Costa Rica, de Guatemala, de Perú y de Venezuela. Entre los equipos nacionales está el propio Team Ecuador, o sea nuestra selección de ciclistas, y el Team Pichincha. También están algunos equipos como Saitel, ProRise, Club Juan Rosero, Águila Importaciones, entre otros. Entonces es una noticia que podemos disfrutar de la Vuelta Ciclística del Ecuador del 23 al 27 de noviembre. Así es, Alice, y justamente otra noticia en relación al ciclismo, pues conocemos que Jonathan Mervaes, ciclista ecuatoriano de Altimineros, se puso en la tercera etapa del Copi y Bartali, y se mantiene en la segunda posición de la clasificación general, por detrás del italiano Andrea Baggioli. El tricolor ha tenido una destacada participación en esta prueba. En la previa, el ciclista del Timineos ya había hecho podio cuando llegó en segundo lugar en la etapa 2, demostrando sus cualidades y fortalezas. Este jueves, el día de hoy, 3 de septiembre, aceleró y apretó al italiano con su triunfo, el primero que logra en este año 2020. El ciclista de 23 años, oriundo de Sucumbíos, se le adjudicó la victoria tras la observación del fotofinish, luego se ubicaron Pascal Jumbo y Vinian Jemain. Los tres registraron el mismo tiempo, 4 horas, 37 minutos y 4 segundos. No se olviden también que este viernes se definirá en su cuarta etapa. Esta sería la mejor participación de un ecuatoriano en esta prueba, pues lo que conocemos es que en 2018 Richard Carapaz quedó en tercer lugar. Y para continuar con más noticias en este programa Hormido Deportivo, vamos a darle play al siguiente video. Noviembre es el mes de la Superliga Femenina. William Poveda, director de competiciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, adelantó a un medio digital las posibles novedades del simulacro a disputarse en la región costa. Estamos ultimando detalles para que el siguiente miércoles 8 de septiembre, o 9 de septiembre, no, estoy seguro que 10 miércoles, haga un partido de simulacro acá en la ciudad de Guayaquil, en el cual se enfrentarán el club de King City contra personas que parten en el club. Asimismo en la sierra, este jueves 3 de noviembre a las 11 de la mañana, las Dragonas de Independiente del Valle recibieron en su estadio al club Ñañas para el primer partido simulacro. Las Dragonas mantenían gran dominio del campo y varios acercamientos al área rival, sin embargo no concretaron goles sino hasta el último minuto. Ñañas, en cambio, aprovechó los huecos en la defensa de las rayadas y conectó los pases hasta conseguir imponerse en el marcador final del encuentro con 3 goles a 1 sobre las locales. Estos encuentros simulacros sirven para que delegados del COE Nacional supervisen el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para el inicio de la Superliga Femenina 2020, programado para el próximo 12 de septiembre. Justamente es una buena noticia para las jugadoras de fútbol aquí ecuatoriana, esperando también el regreso de la Superliga y todo lo que esto conlleva. También para la hinchada de varios clubes y varias plantillas femeninas. Incluso tenemos otra novedad relacionada también al fútbol y es que la tricolor femenina Sub-17 ya tiene sus primeras convocadas. Emily Lima, directora técnica de la selección ecuatoriana femenina, junto a su equipo de trabajo, presentó ya la lista de convocadas para el primer microciclo de la tri femenina que será desde el 6 al 9 de noviembre. Todas las convocadas deben prepararse bajo la dirección de Emily Lima para sacar el máximo provecho y mejorar lo más posible previo al Sudamericano 2020 que será desde el 30 de noviembre al 19 de diciembre en Uruguay. La lista que presentó la directora técnica de Emily Lima la integran 16 jugadoras que pertenecen a clubes como Universidad Católica, como Ñañas, El Nacional, Independiente del Valle, también con Valle Spirit y Espuse. Sin embargo, la directora técnica también junto a su equipo continúa las visitas de observación a los clubes ecuatorianos para continuar con la convocatoria. De hecho, esta tarde también visitó a Barcelona y también a Melec. Una de las novedades del inicio también del primer microciclo es que el presidente de la Comisión Femenina del Ecuador, Antonio Pozo, estará presente en este domingo 6 de septiembre en la Casa de la Selección para supervisar todas las medidas sanitarias y el progreso de las jugadoras que pertenecerán a la Trifemenina Sub-17 y que buscan representarnos a nivel internacional. Así es, Alice. Justamente ahora conversando sobre el deporte femenino, también conocemos que Alexandra Escobar se ubica cuarta en la Copa Uzbekistán de Alta Filia realizada en línea. El cuarto lugar de la Esmeraldeña se convirtió en la mejor ubicación de Ecuador durante la Copa Uzbekistán del levantamiento de pesas en línea que se realizó este pasado fin de semana. Escobar, que participó en la división de los 59 kilogramos, puso 94 kilogramos como su mejor registro en el arranque. Levantó 88 kilos en el primer intento, 91 en el segundo, y cerró con 94 en el tercero. Mientras que en el envío en Escobar tuvo como su mejor registro 115 kilos, que lo levantó en su segunda salida, cuando en la primera había levantado 110 kilos, y en la tercera cuando puso 117 kilos en la barra. Lastimosamente no lo logró, pero quedó en cuarto lugar, como les comentaba. Además, en esta división la ganadora fue la china Xiaomi Luo, con 225 en total en el Olímpico. El segundo casillero lo ocupó María Lodón de Colombia, con 218, mientras que la venezolana Yuleici Figueroa, con 214, se instaló en el tercer casillero. Y por supuesto, Alexander Escobar, con 209, finalizó cuarta en este campeonato. Justamente, Lesslie, nuestras deportistas están dejando en alto el nombre de nuestro país, sin importar las condiciones de la pandemia tampoco, porque ellas siguen entrenando tal como lo hemos visto en los últimos programas, se adaptaron obviamente a los entrenamientos en casa, y gracias a eso también están dejando el nombre de nuestro país en alto en las competencias online. Y te cuento también que obviamente ellas compiten a nivel internacional, y obviamente van a tener algunos reconocimientos en cuanto también, digamos, las oportunidades para realizar este tipo de condecoraciones. Sin embargo, también te comento de otra noticia, y es que la Confederación Brasileña de Fútbol anunció que asegurará la igualdad en ingresos, tanto para mujeres como para hombres. Rogerio El Caboclo, presidente de la Confederación, anunció en una rueda de prensa virtual, obviamente, que esta norma será aplicada en las participaciones que tenga Brasil en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2021, donde la selección acudirá con sus equipos femeninos y masculinos a los mundiales. Con esta decisión, Brasil se suma a los países como Noruega y también Nueva Zelanda, como algunos de los primeros casos de remuneraciones equiparadas en el fútbol mundial, que recientemente comenzó a adaptar sus normativas en prueba de la equidad económica. Un ejemplo fue Australia, que apenas en 2019 oficializó la igualdad en sus remuneraciones, y otro caso más reciente aún es el de la Federación Inglesa, que paga a sus jugadores exactamente lo mismo que a los jugadores por representar al país, tanto en términos de cuotas de partido como en bonificaciones por partidos desde enero de 2020. Además, Brasil es el primero en el continente en lograr este objetivo. De hecho, lo consiguieron un poquito antes que las estadounidenses, porque cabe recordar que las futbolistas de Estados Unidos luchan hasta en los tribunales por conseguir el pago de sus sueldos con mayor equidad que sus compañeros varones. Sin embargo, varios jueces desestimaron sus demandas por considerar al fútbol femenino como no profesional. Así que también nos demuestra que todavía hay un largo camino por recorrer en la equidad económica que tienen que tener no solamente las futbolistas en comparación a los varones, sino también otras atletas. Por supuesto, Alicia, así cerramos este espacio de noticias y damos paso a un video introductorio para conocer el tema sobre el deporte que hablaremos aquí esta tarde en Guarmi Deportiva. El deporte adaptado para personas con discapacidad tiene una historia muy larga, pero tuvo su auge después de la Segunda Guerra Mundial debido a las graves consecuencias físicas que generó en las personas involucradas. En 1944, Sir Ludwig Goodman incluyó actividades físicas de recreo en el Hospital de Stockman de Bell en Inglaterra para mejorar las condiciones físicas, emocionales y mentales de los pacientes, y después estas actividades se adaptaron como deportes de competición. En 1948, los primeros Juegos específicamente organizados para personas con discapacidad se celebraron en Stockman de Bell. Los primeros Juegos Paralímpicos comenzaron en Roma en 1960 y coincidieron con los Juegos Olímpicos celebrados en la misma ciudad. El Comité Paralímpico Internacional busca educar a la sociedad acerca del deporte adaptado para impulsar la inclusión y la equidad. Bajo este principio, cada día las y los atletas paralímpicos y sordoolímpicos se preparan en diferentes disciplinas y demuestran que el deporte beneficia a la mente y el cuerpo sin necesidad de excluir a nadie, bajo ningún motivo. Así es, amigos y amigas, hoy aquí en Guardia Deportiva conversamos sobre el deporte paralímpico y sordoolímpico ecuatoriano. Como vimos en el video, la creación de instituciones que apoyan a quienes no se rinden por seguir sus objetivos es la muestra más clara de cómo el deporte no es una excepción y puede ser inclusivo adaptándola a las diferentes realidades. Así iniciaron los deportes paralímpicos en el mundo y para ello también es importante contextualizar sobre la historia y la situación actual del deporte paralímpico y sordoolímpico en nuestro país. Precisamente, Leslie, para brindar un poquito más del contexto actual, varios atletas retomaron su preparación, como ya lo deseamos, para buscar un cupo en los próximos Juegos Paralímpicos 2021 que obviamente serán en Tokio a finales de agosto hasta mediados de septiembre. Sus respectivas federaciones mantienen un monitoreo constante de cada uno de los atletas mediante diferentes herramientas que permiten conocer todas las situaciones actuales y ayudar a mejorar las condiciones de los atletas. Sin embargo, el organismo principal en el país que actúa como organización de fomento paralímpico y sordoolímpico y que también autoriza la participación de las elecciones ecuatorianas en los Juegos, precisamente es el Comité Paralímpico Ecuatoriano. Este organismo nació el 1 de noviembre apenas en 2012 y está constituido conforme a las normas y principios de la Ley del Deporte, la Educación Física y Recreación. Además, cumple y acata las normas y regulaciones propias del Comité Paralímpico Internacional. Así es, Alice, justamente con el fin de realizar trabajos en conjunto existen también diferentes federaciones que no tienen fines de lucro que promueven el deporte en las personas dependiendo del tipo de discapacidad que tengan las normas del país y obviamente las reglas del Comité Paralímpico Ecuatoriano. Las otras federaciones que forman parte de este comité son la Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Visual, FEDEDIP, Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual, FEDEDIP, la Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Física, FEDEDIP, y la Federación Nacional de Deporte ha adoptado a personas con discapacidad de audición y de lenguaje, FEDEDIP-DAL. En ese sentido, Leslie, te comento también que cada una de estas federaciones tiene en sus diferentes redes sociales muestras de su trabajo con las y los atletas, pero también buscan reconocer a cada uno de ellos y ellas con sus diferentes logros. Además, el Comité Paralímpico Ecuatoriano también mantiene su trabajo con las y los atletas pese a la pandemia y mantienen el objetivo de que nuestras y nuestros representantes participen en los Juegos Paralímpicos Tokio 2021, obviamente también haciendo algunos cursos para abiertos al público, así que también podemos visitar esas redes sociales e informarnos un poquito más. Agradecemos también a todas y todos quienes nos acompañan esta tarde, por ejemplo, a Jair Gualpa, y desde Colombia, Tiberio Prieto. Junto a todas las personas que están esta tarde con nosotros, vamos a conocer más de este tema y del deporte adaptado en sí mismo. La Guarmi que nos va a acompañar esta tarde es Patricia León, Presidenta del Comité Paralímpico Ecuatoriano, y vamos a conocerla en el siguiente videoprefil que preparamos esta tarde de Guarmi Deportiva. ¡Veamos! Patricia León Jara Es cuencana de nacimiento y está radicada en la ciudad de Quito desde hace varios años. Asumió la presidencia del Comité Paralímpico Ecuatoriano desde el año 2019. Actualmente tiene 58 años de edad y tiene tres hijos. Uno de ellos tiene discapacidad intelectual y ha sido su inspiración para vincularse a la dirigencia del deporte paralímpico. Es también presidente de la Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual y también del Club Paralímpico Rompiendo Barreras. Lleva varios años dedicada al deporte paralímpico, desde donde lucha por generar un país más inclusivo. Muchas gracias a nuestro coordinador Alejandro Alvarado en la parte técnica por ayudarnos con la reproducción del videoprefil para conocer a nuestra invitada. Esta tarde en Guarmi Deportiva vamos a saludar a Patricia León. ¿Cómo está? Bienvenida. Gracias, Guarmi Deportivo. Conocemos también, buenas tardes, Patricia. Comenzamos también un recorrido por su carrera, justamente en la investigación previa para realizar este programa. Y vemos un poco en su perfil y conocemos que dedicó varios años al deporte adaptado. ¿Nos puede contar un poquito más sobre esta trayectoria? Bueno, tengo un hijo con discapacidad intelectual. Marco tiene 27 años. Entonces, después que le dieron el diagnóstico de TDAH, en esa época no sabíamos que era aquí en el Ecuador hace 27 años, que es lo que él tenía. En los Estados Unidos tuvimos la oportunidad de viajar allá porque desconocían acá esa dificultad que él tenía para aprender. Tuvimos que viajar para allá por recomendación del médico. Y él lo que tiene es un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, tenía en esa edad. Al regresar acá al Ecuador, nos quedamos a vivir algunos años allá. Al regresar acá, tuve que acercarme al Conadis en esa época, donde evaluaban a las personas con discapacidad. Y el diagnóstico que le dieron es discapacidad intelectual con un grado del 41%. Desde ahí nos recomendaron de qué marco debía nadar para quitar la dispersión que él tenía en el momento de aprender. Él fue detectado alrededor de los cuatro años. Los niños a los cuatro años ya pueden identificar colores, pueden identificar números, pueden hacer, formar pequeñas frases, pero Marco lo único que quería es escapar del aula e ir a jugar en el agua o treparse a los árboles. Ser una actitud que no, que estaba fuera de foco con todo el resto del grupo. Entonces, desde ahí, si él tiene 27 años menos cuatro, son 23 años que vengo trabajando, luchando por la inclusión, primero de mi hijo, tanto en las aulas, en la escolaridad de él, en el colegio. Y bueno, todo ha sido una lucha, una batalla. Ustedes ya saben el tema de la discriminación, aunque ahora ya actualmente se está haciendo un poco de inclusión en este país, en nuestro país. Entonces, están siendo un tanto aceptados, todavía no está del todo aceptado de que una persona tenga una discapacidad y esté dentro de un grupo, de que los padres de familia creen que tenemos hijos normales, los que no tienen un hijo con discapacidad. Y no es así. Simplemente que él tiene una diferenciación, mas no es una limitación a él que le impida hacer muchas cosas más. Justamente dentro de esta práctica también nos dimos cuenta que usted ya obviamente está en la presidencia del Comité Paralímpico. Entonces, quisiéramos saber cómo se organizaba las distintas atletas paralímpicas y cerdolímpicos antes de la creación de este comité también, porque no encontramos muchos registros en este sentido también. Sí, antes de... Tengo entendido que el Comité Paralímpico arranca en el año 2012. Antes de esto manejaban los deportistas, tanto paralímpicos y sordolímpicos, la Federación Ecuatoriana de Discapacidad. Había una federación ecuatoriana que se encargaba. Esa federación se extinguió y de ahí nace el Comité Paralímpico Ecuatoriano y nace con una sola federación, que en esa época había la Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual. Se crea el Comité Paralímpico. Perfecto. Justamente hablando de este tema, cuando inició en su labor dentro del Comité Paralímpico, ¿cuáles fueron las condiciones en las que entrenaban, por ejemplo, en ese entonces los atletas de los que tienen conocimiento el Comité? Bueno, era muy limitado. Realmente todavía se lucha hoy por un espacio físico para que ellos puedan acceder a un estadio, o una piscina. Imagínense, no tengo yo historia de cómo luchaban ellos para poder trabajar sus entrenamientos. Era muy complicado. Si ahora todavía tenemos dificultades por la falta de aceptación, por la falta de inclusión, yo diría por la falta de sensibilidad de algunas autoridades, no de todas. Por negarles el acceso a una pista atlética, por quererles cobrar el espacio. Entonces, si ahora tenemos dificultades, imagínense cómo sería en el año 2012. Estamos, digamos, hablando de unos ocho años atrás, a la gente que quería formarse ya en el deporte adaptado. Debe haber sido súper complicado para ellos. Lo que yo trabajaba y he trabajado todo el tiempo por mi hijo es en la natación recreativa. Y obviamente, como acabo de decir, siempre fue excluido de un grupo, de otro grupo, porque todavía en nuestro país no existe una carrera en la universidad, en una institución, que diga, venga usted y saque el título de entrenador en deporte adaptado. No existe. Tampoco existe un profesor que diga, un profesor que va a manejar a chicos con discapacidad intelectual, estoy titulado en eso, o titulado en atender a chicos con discapacidad auditiva. No existe en nuestro país eso. Entonces, realmente, esa es una debilidad de nosotros como país, que no estamos preparados para saber cómo atenderlos. Justamente dentro de estos problemas de tensión, quisiéramos saber cuáles son las funciones que desempeña el Comité Paralímpico y cuál es el impacto de la existencia y la gestión de este comité para el deporte de personas con discapacidad en nuestro país. ¿Cómo ha generado también impacto el comité? Bueno, el Comité Paralímpico Ecuatoriano se dedica a fomentar, a desarrollar el deporte paralímpico y sordo olímpico con miras al alto rendimiento. El Comité Paralímpico está estructurado con cuatro federaciones, que son FEDERI, discapacidad intelectual, FEDERDAL, discapacidad auditiva, FEDEDIF, discapacidad física y FEDEDIF, discapacidad visual. Esas cuatro federaciones forman la estructura del Comité Paralímpico. Nosotros estamos enfocados en el alto rendimiento. A su vez, las federaciones se nutren de sus clubes deportivos, porque la estructura que les sostiene a las federaciones son los clubes de deporte adaptado. Entonces, es una cadena. La federación, obviamente, recluta los mejores deportistas para ingresarles a sus escuelas formativas, desde los clubes. Y el Comité Paralímpico analiza, proyecta, ayuda y apoya a los que tienen una proyección deportiva y pueden llegar al alto rendimiento. Nosotros, en la actualidad, en mi administración, lo que pudimos hacer desde el año pasado, lanzamos un plan piloto en cuatro provincias, en donde, obviamente, no podían llegar nuestras federaciones por el tema del presupuesto que manejan, que son muy pequeñitos. Entonces, nosotros lanzamos un plan piloto, que son los centros de desarrollo deportivo con proyección al alto rendimiento. Tenemos en la provincia de Cañar, en el Azuay, tenemos en Ibarra y en Tunguragua. ¿Qué quiere decir estos centros? Que acuden las personas con discapacidad intelectual. Tenemos niños pequeños, acuden desde los siete, ocho, nueve años, y con diferentes discapacidades. Lo que hemos hecho es colocar un entrenador, primero, pero previamente firmar el convenio con las federaciones de cada una de las provincias que les indiqué. Entonces, nos ayudan a articular el trabajo, a hacer inclusión. Tenemos a Belén García, que está trabajando en la provincia de Cañar. Ahí trabajamos conjuntamente con Fede Cañar, en donde nos ayudan. Tenemos muchos chicos auditivos con discapacidad intelectual, con discapacidad física, que están haciendo natación. Entonces, esa es una forma de nosotros apoyar y ayudar a nuestras filiales. Si bien es cierto, el Comité Paralímpico tiene que enfocarse en el alto rendimiento, pero nosotros también estamos buscando los recambios, formar a los recambios, porque los atletas que tenemos actualmente van a crecer, van a dejar un momento, nos van a dejar en cuatro, en ocho años, en doce años. ¿Y qué es lo que va a suceder? ¿De dónde nos vamos a retroalimentar? Entonces, yo presenté este plan piloto a la Secretaría del Deporte, fue aceptado, y estamos en crecimiento, nos fue súper bien. Si sumamos las cuatro centros de desarrollo, tenemos alrededor de unos cincuenta deportistas ahí contemplados en esas provincias, a donde todavía no han podido llegar nuestras filiales. Y lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir creando, una vez que nos llegue la asignación presupuestaria, en algunas otras provincias. La que ya está por cerrarse cuando llegue el proyecto es crear el Centro de Desarrollo del Alto Rendimiento de la Escuela de Tenis en Silla de Ruedas. Lo vamos a hacer aquí en la provincia de Pichincha. Y queremos seguir creciendo porque ese es el afán, mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad a través del deporte. Así es. Gracias, señor presidente. Desde su cargo como presidente de la Secretaría de Paralímpica Ecuatoriana, hemos visto que se han realizado muchísimos proyectos, pero también, ¿usted considera que necesitamos todavía impulsar las carreras de las y los deportistas paralímpicos y saldoolímpicos en nuestro país? ¿Qué es lo que nos falta todavía? ¿Qué ha conseguido, por supuesto, el Comité Paralímpico? Nos falta, yo pienso que nos falta más voluntad, nos falta más sensibilidad de la sociedad, nos falta entenderlos. Como yo siempre digo, el deportista con discapacidad no necesita ser victimizado. Nosotros no buscamos que nos sientan lástima, que nos victimicen, no. Ellos son muy valiosos. Tienen una forma diferente. Pero eso no es una limitación para ellos. No es una limitación absolutamente para nada. Ellos pueden ser súper buenos para X o determinada, lo que nos falta es sensibilizarnos. Eso es lo que nos falta. Entender que una persona con discapacidad no es menos que nadie. Quizás es mucho más superior que nosotros, porque tienen unas capacidades diferentes, tienen habilidades diferentes. Justamente, también dentro de este punto, ¿cuáles considera que son los beneficios que conlleva integrar a más personas al deporte paralímpico y sordolímpico? Obviamente no solo para ellos, sino también para la sociedad en sí misma. Es quitarle un rubro y un peso al Estado ecuatoriano. Es quitarle un rubro y un peso a la sociedad. Queremos quitarlos, sacarlos de las calles. Hemos mejorado muchísimas vidas de chicos deportistas que están ahorita en el alto rendimiento, por ejemplo, de la zona de Carpuela, en donde ellos se dedicaban a la agricultura y ahora están rumbo a Tokio 2021, con una asignación presupuestaria que les llega mensualmente. Algunos, dependiendo de los logros alcanzados, alcanzan los 2.700 dólares, 2.000 dólares, 1.900 dólares, dependiendo de la categoría en donde están. Ese es el valor agregado que nosotros queremos cambiar vidas. Queremos hacerles sentir útiles a las personas con discapacidad. Demostrarles que ellos pueden mucho más de lo que creen, porque sus limitaciones solo están en su mente. Pero lo más duro en el tema, a veces, de las personas con discapacidad intelectual es poder convencer a los padres de familia, porque los padres de familia los victimizan, los sobreprotegen, y esa sobreprotección lo que les hace es hacerse sentir cada día más pequeños, más inútiles. Y con el deporte nosotros obtenemos disciplina, mejor coordinación, si hablamos de discapacidad intelectual, mejor oxigenación, por ejemplo, cuando entran al agua, ellos logran independencia. Ustedes saben que para todos el deporte es salud, tienen una mejor calidad de vida. Y no se diga, como les comenté en el tema de Carpuela, chicos que estaban dedicados a recoger las piedras del río, a cargar en las volquetas, a recoger aguacates en el campo. Están ahorita, han viajado ya por no sé cuántos países por el mundo representando a nuestro país. Son un orgullo para nosotros. Tenemos deportistas, 17 deportistas con discapacidad intelectual, tenemos 7 deportistas con discapacidad física, todos los que estoy enumerando están dentro del plan de alto rendimiento, 4 con discapacidad visual, 5 son sus guías, y también tenemos deportistas auditivos. Todos ellos conforman 36 deportistas del alto rendimiento, y queremos crecer. Queremos ir una delegación a los próximos parapanamericanos que nos fuimos el año pasado con una delegación pequeña, pero grande. Queremos crecer, queremos invitar a todas esas madres, a todos esos chicos que a veces sienten que por A o B razón se quedaron en una silla de ruedas, están andando con esa carga emocional. Queremos invitarlos y decir, vengan, que la vida también puede ser diferente. Así es, Patricia, justamente teniendo en cuenta este tema que acabamos de conversar en este momento, notamos también que en el país las noticias relacionadas al deporte paralímpico y sordolímpico son muy pocas. ¿Cómo afecta esto al reconocimiento de las y las atletas? ¿Cómo afecta al impulso de los deportes paralímpicos y sordolímpicos? Es difícil realmente buscar, por ejemplo, el tema de auspicios, de quien nos apoye, de sacar una noticia mismo, como usted le dice, invitamos a los canales de televisión, llegamos de los Juegos Paralímpicos, siempre minimizan, ¿no? Es como que, es que solo son paralímpicos, solo son sordolímpicos, es la misma sociedad. Pero nosotros pisamos siempre firme, sabemos lo que estamos haciendo. Un deportista paralímpico y sordolímpico tiene exactamente la misma preparación técnica, tiene las mismas exigencias que un deportista sin discapacidad. No es que el deportista con discapacidad tiene, no sé, mejor tiempo, le disminuyen los minutos, le dan por ahí una medallita, no es así. Absolutamente no es así. Las mismas organizaciones que atienden a las personas sin discapacidad, las organizaciones que atienden a las personas con discapacidad tienen las mismas exigencias, tienen el mismo proceso de selección, de evaluación, y quien se merece, quien pone la marca, es quien tiene la medalla. Eso todavía no entiende el pueblo ecuatoriano de que, ah, capaz que le regalaron la medalla. No es, no es un regalo. Ahí un tema es el deporte recreativo, pero lo que el Comité Paralímpico Ecuatoriano es lo que hace, fomenta y desarrolla el deporte de alto rendimiento, es un deporte formativo. Patricia, ¿quién? Es la diferenciación, porque a veces mucha gente confunde, que dice, mi hijo entrena todos los días, ¿y por qué no está en el alto rendimiento? No es que quien más entrena está en el alto rendimiento, no es así, es quien rinde, es quien cumple, es quien exige. Los chicos de alto rendimiento entrenan alrededor de seis horas, cuatro horas, cinco horas, de acuerdo a su programa, a su, de entrenamiento que le haya delegado su entrenador. Entonces, las exigencias son exactamente las mismas. Por eso decimos paralímpico, porque va a la par del deporte de las personas sin discapacidad. Patricia, justamente aquí en Guermi Deportiva destacamos muchas veces a las mujeres deportistas, ya te lo comentaba Leslie. En esta ocasión también quisiéramos que nos hable de ellas dentro del deporte paralímpico y sordolímpico. En este sentido, queremos conocer si considera que en el ámbito social existe tal vez alguna especie de doble falta de reconocimiento a las mujeres atletas que son, además de mujeres, tienen alguna discapacidad. Bueno, dentro de nuestro mundo, de nuestro mundo paralímpico y sordolímpico, tenemos deportistas. No es la mayoría, son la minoría realmente, pero tenemos grandes deportistas como Kiara Rodríguez. Ustedes le conocen a Kiara. Kiara obtuvo el pase rumbo a Tokio 2020 el año pasado en el Mundial Absoluto de Dubái con apenas 16 años. Ella tiene una discapacidad física. Entonces, ganar el pase a Tokio no lo puede hacer cualquiera. Saltó 5.52 metros. Entonces, realmente fue un logro de nuestra deportista y así también tenemos a Poler Méndez, a Anaís Méndez, que son hermanas, ellas practican en este momento, están en un concentrado en la ciudad de Atuntaki y ellas también practican el deporte de lanzamiento. Tenemos pocas mujeres deportistas con discapacidad dentro del Comité Paralímpico y nuestro afán es crecer justamente para que haya equidad de género, ¿no? Que tanto hombres como mujeres. El derecho es de todos. Las puertas del Comité están abiertas. Simplemente hay que empujarles, hay que apoyarles y el apoyo primeramente viene de la familia. Justamente en esa perspectiva, ¿cuáles son los puntos que se deberían fortalecer para impulsar y fortalecer también que más mujeres se sumen al deporte? Sin importar la condición relacionada a algún tipo de discapacidad, por supuesto. Bueno, como yo te digo, todas las personas necesitamos ser motivadas, ¿no es cierto? Quizás las personas que tenemos ya algunos años y que hemos crecido y nos hemos desarrollado y ya estamos firmes en nuestra convicción, pero las jovencitas, ¿de quién necesitan? El apoyo de la familia, de la sociedad, el empujarles, darles un espacio, una oportunidad, una charla, una entrevista. Todo eso le motiva a un deportista. El sentirse importante, el darles espacio. En eso es lo que se tiene que trabajar. Eso es lo que nos falta a la sociedad ecuatoriana. No tener que señalar en el dedo, mirarles raro si es que ellas tienen una afección física, si están en una silla de ruedas, si tienen algún en el miembro superior o inferior. Eso es lo que la gente todavía no acaba de entender. Que nadie es menos porque tenga una discapacidad. Retomando también su carrera y su experiencia, Patricia, después de conocer los cambios relacionados al deporte paralímpico y sordolímpico, también quisiéramos que nos cuente esta tarde cuál es el mejor recuerdo que usted tenga de su trayectoria. En mi trayectoria dentro del mundo del deporte paralímpico, bueno, fue el año pasado cuando fue la oportunidad, segunda oportunidad que tuve para viajar a los Juegos para Panamericanos en Lima. Realmente estuvimos junto con la ministra una tarde en donde, era una tarde fría en Lima, que estábamos a la espera de nosotros, un grupo pequeño de seguir consiguiendo medallas. Y fue cuando nuestros lanzadores, Jordi, Stalin, y el otro chico, no recuerdo cuál es su nombre, los tres ocuparon el podio. Fue un momento memorable. Conseguimos para Ecuador oro, plata y bronce. Entonces, escuchar las notas del himno nacional fuera de tu país es realmente algo que te estremece. Fue un momento glorioso. Patricia, cuéntenos, todo este tiempo de trabajo en pro de las y los atletas, ¿existe alguna persona en particular también que fue ese impulso? Para usted sabemos que se hizo, por ejemplo, fue quien le animó a continuar en la defensa y en la dirección de estos espacios, de estas instituciones que están en pro del deporte paralímpico. Cuéntenos un poquito más allá, por favor. Bueno, yo pienso que cuando tú tienes la vocación de servir, tienes que estar convencida de lo que quieres hacer porque lo que vas a dar a dedicar es tu tiempo y tienes que tener empatía. Tienes que ponerte en los zapatos de otra mamá, de otro papá. De qué es lo que yo sentía cuando diagnosticaron a mi hijo así y qué es lo que esa familia está sintiendo cuando tiene un niño en esas condiciones. ¿Qué es lo que puedo hacer por ellos? Tuve que dejar mi trabajo porque también he trabajado todo el tiempo y hace siete años abandoné mis funciones, olvidé estar ganando un sueldo y dije, no, es el momento en que puedo ayudarles. No sé para dónde iba, pudimos crear un club de chicos de deporte adaptado para personas con discapacidad intelectual porque mi hijo tiene discapacidad intelectual y creo que ese fue el momento en donde yo me pude demostrar que lo pude hacer. He escuchado muchas historias de que estos conformar un club era algo tan complicado, era algo tan difícil y no fue mentira, realmente fue complicado, fue difícil encontrar un grupo de personas que se alineen a tu pensamiento, a tu doctrina, es muy complicado. Pero lo conseguí, hicimos el club. Yo no sabía nada de federación, de comité paralímpico, realmente no. No, desconocía ese mundo deportivo. Me dediqué a ayudarlos, a apoyarlos, a los chicos, hicimos algunas actividades. Recuerdo que les llevaba a las terapias, a Guápulo, iba con ellos, dejé mi trabajo y pude hacer en ese momento, ¿no? Y bueno, hasta ahora estoy dedicada al 100% al voluntariado y conseguimos un espacio para que nos presten una piscina, conseguimos por ahí un entrenador que nos trabajaba voluntariamente. Todo era voluntariado, todo era voluntariado, conseguimos que la policía nos ayude a movilizar a los niños hasta el parque de Guápulo para hacerles la equinoterapia. Entonces me enamoré, me enamoré y dije, bueno, los chicos están mejor, habían niños que no, cuando llegaron al club, no podían hablar, no podían diferenciar sus mamás, les ayudaban a cepillarse, les ayudaban a vestirse. Y bueno, miré para atrás y dije, bueno, yo todo esto ya he hecho por mi hijo y los puedo hacer ahora por ellos. Así es que los invité a algunos padres, me acompañan todavía, ese club sigue vigente y quizás es la piedra que se puede decir de donde yo comencé a ver un horizonte en que podía ayudar. Porque uno, para poder hacer este voluntariado, tienes que tener pasión. Yo vine a servir, porque mucha gente en esta, en alguna entidad, vienen a servirse del Estado ecuatoriano. Pero estoy convencida de que puedo servir, puedo hacer mucho más por ellos y siempre que ellos son nuestra prioridad. Aparte de ser la presidenta del Comité Paralímpico, también soy la presidenta de la Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual. Lo más complicado, chicas, yo creo que es buscar un equipo de trabajo. Los títulos, todos podemos obtener títulos. Magíster en esto, comunicación en esto, administrador en esto, todos. Pero gente que tenga pasión por servir, gente que sea sensible, es muy complicado conseguir. Yo no soy de las mujeres que llego a la oficina y son las 5 de la tarde y vamos corriendo, no. Mi voluntariado es entrar tipo 9, 10 de la mañana y salir de la oficina y cerrar, ser la última que salgo 9, 10 de la noche entregando todo lo que pueda por ayudarlos, por cubrir las necesidades, porque en nuestras instituciones el objetivo es el deportista, nadie más. Nadie más cuenta sino el deportista. Y obviamente cumplir con todos los procesos que exige la Contraloría General del Estado. Pero nuestro objetivo es llegar donde el deportista, en lo que nos permite dentro del marco legal la ley, ayudarle en el alto rendimiento, los ayudamos cuando se cambian de provincia por que el entrenador esté en otro lado, ayudarles con la vivienda, con la alimentación, los suplementos deportivos, estar ahí atrás del personal, ya compraste, ya le mandaste, ya necesito un chequeo médico, por favor, que le hagan la radiografía, que le atienda la fisioterapia. Es estar empujando una barca. Pero eso únicamente lo puedes hacer con gente que tenga la misma pasión que tú. Y eso es lo complicado. Afortunadamente ya hemos pasado algunos años en las instituciones, hemos conformado un buen equipo de trabajo en las dos instituciones, así es que el barco siempre tiene que estar al mando. Soy una mujer firme de convicciones, pero profundamente sensible. Excelente, Patricia. Coméntenos también cómo se siente con todo lo que ha conseguido esta obra y el legado que va construyendo cada día y todos estos objetivos que usted va logrando, el voluntariado. ¿Cuáles son las sensaciones y las emociones que le provoca usted? Me da mucha alegría saber que dejamos abriendo un sendero y que si alguien viene atrás, que venga a servir, que venga a hacer exactamente lo mismo. Y quizás muchas cosas mejores, pero por un bien común, no por un bien personal, no por figurar. Realmente es muy pocas veces cuando sea una entrevista, no me gusta mucho ser pública, una figura pública, aunque lo soy. Pero yo pienso que el trabajo está a casa adentro, no a casa afuera. El trabajo está a casa adentro y me siento satisfecha, con mucha ilusión de verlos felices, contentos, cuando cogen sus medallas, cuando les ayudo a cantar el himno, cuando cargo la bandera, cuando me toca hacer cualquier cosa, cargo con sus mochilas, con lo que sea, cuando se les puede acompañar a viajar antes de esta pandemia. Siento esa alegría como si fuera mi hijo. Así es, Patricia, justamente estos ejemplos que usted nos ha puesto, su trayectoria, sus experiencias, lo que han hecho junto al Comité Paralímpico y a la Federación, también nos parecen importantes, y más la pasión con la que usted nos comenta, las actividades que van haciendo, ¿no? Y también teniendo en cuenta, ya entrando un poco en este contexto de la pandemia que ha afectado a todos los espacios, en un primer momento, en la fase de confinamiento, ¿cómo cambió el trabajo del Comité Paralímpico? ¿Cómo varió, por ejemplo, la forma de realizar las actividades relacionadas a los eventos y a los monitoreos de los atletas? Bueno, los eventos se suspendieron a nivel mundial. Teníamos programado que los chicos debían viajar a diferentes competencias, a diferentes maratones, pero tuvimos que suspenderlo. Sin embargo, ellos regresaron a sus hogares y no nos podíamos quedar cruzados de brazo. Ellos podían perder su estado físico. Entonces, lo que hicimos con la dirección técnica es que cada uno de los entrenadores se ocupaba vía internet de cada uno de los chicos. A algunos no les llegaba la señal del internet. Lo que tuvimos que hacer es, ok, te voy a mandar por WhatsApp, esto es lo que tienes que hacer mañana y me grabas lo que estás haciendo el día de mañana. Nunca paramos. Nunca paramos desde marzo, abril, mayo. Pero tuvimos que abordar algunos temas médicos, psicológicos con nuestros deportistas para darles ánimo. Estaban tan entusiasmados en viajarlos que ya iban a Tokio y obviamente a las otras competencias. Así es que ellos sufrieron muchas desilusiones. Es normal. Se desilusionaron. Pero pienso que esa llama de su pasión, de lo que les empuja, nunca se apagó. Nunca se apagó, siempre estuvimos ellos de su desarrollo y, bueno, pequeñas lesiones que obviamente se deseraban porque no es lo mismo que trabajes en la pista, que trabajes en la piscina a que estés en tu casa. No es lo mismo. Pero desde ahí los monitoreábamos, los jefes de entrenadores, el director técnico, sus entrenadores directamente. Nunca los dejamos en paz. Si bien es cierto, no se tenía el mismo ritmo de trabajo, disminuyó un poco el ritmo de trabajo, pero gracias a Dios ya esta semana ellos se han incorporado a sus concentrados. Y ya están contentos, felices. Tenemos a Darwin Castro en Catamayo, con sus dos guías y el y su entrenador. Tenemos en Ibarra también a Celso Chalá, con su equipo de trabajo. Y David, con su grupo de lanzadores, también están en la ciudad de Atul. Están en lo que les gusta hacer. En la parte administrativa, nosotros no paramos. Igualmente, estábamos haciendo y seguimos haciendo teletrabajo. Una parte, no podemos cerrar la oficina. Estamos yendo por grupos de trabajo. Un día sí, un día no. Pero la oficina permanece completamente abierta. Patricia, también justo debido al tiempo, en las últimas consultas, en caso de requerir información o también ayuda para los deportistas, y obviamente dentro de sus diferentes áreas deportivas, ¿a dónde pueden dirigírselas y los deportistas, o también sus familiares y sus cuidadores? Bueno, nos buscan en las páginas. Tenemos Facebook, el Comité Paralímpico Ecuatoriano, y cada una de nuestras filiales también maneja su página. Y están nuestros teléfonos de contacto, correos electrónicos. Para quien esté animado a hacer deporte y quiera cambiar ese estilo de vida que los lleva hasta ahora, lo puede hacer. Con entrega, con pasión, con dedicación. Perfecto, Patricia. Muchas gracias. Finalmente, ¿cuál sería el mensaje que usted dejaría en esta tarde con las personas que nos acompañaron en este programa de barni-deportivo? Bueno, que una persona con discapacidad no tiene límites. Los límites están en la mente. Muchísimas gracias, Patricia, por acompañarnos esta tarde y también ayudarnos a aprender y conocer más acerca del deporte paralímpico y sordolímpico ecuatoriano. También por la valiosa contribución de nuestros atletas para la promoción del deporte de forma inclusiva y sin excusas también. Patricia, le damos también paso en su despedida. Bueno, muchísimas gracias a ustedes para abrir este espacio al Comité Paralímpico Ecuatoriano. Bueno, espero que no sea la primera vez y también ustedes pueden entrevistar a nuestros deportistas, estar cerquita de ellos y sentir lo que yo siento. Por supuesto, Patricia, con mucho gusto. Una vez más, le agradecemos y cerramos esta tarde el Deporte Deportivo en compañía de Patricia León, presidenta del Comité Paralímpico Ecuatoriano. Les agradecemos a ustedes, amigos y amigas, por acompañarnos en esta tarde en donde hablamos acerca del deporte paralímpico y sordolímpico. No se olviden también que estamos junto a ustedes cada jueves a través del Chasquideportivo. Visiten también nuestra página web, que es www.chasquideportivo.com, donde compartimos información actualizada sobre el deporte nacional e internacional. Y, por supuesto, las páginas del Comité Paralímpico y de todas las federaciones. También no se olviden que mi nombre es Leslie Morales y que, debido también al tiempo, ya nos despedimos en esta tarde. Nos vemos todos ustedes a las 18 horas en otro programa de Aguilar Mi Deportiva. Conmigo, hasta la próxima. Muchísimas gracias, Leslie, también Alejandro Alvarado y a nuestro director Edison Cachito Ramírez en la parte técnica. Un agradecimiento a nuestra invitada Patricia León. Es importante reconocer también a nuestros atletas que comparten el deporte sin ningún tipo de exclusiones. Un saludo y agradecimiento a todas las personas que nos acompañaron en este programa. Síganos en nuestras redes sociales, en Instagram como arroba chasquideportivo.com y en YouTube como chasquideportivo, para que no se pierdan nada de la información sobre el deporte barrial profesional a nivel nacional e internacional. Soy Alicia Montoya y en su programa Guarmi Deportiva, un espacio para las mujeres en diversos campos de las disciplinas físicas y el deporte. Cerramos esta tarde de chasquideportivo, el canal del deporte barrial y profesional. Hasta la próxima. SRT Producciones y Chasque Deportivo Voz de Imagen Digital Asesoramos en comunicación especializada Realizamos productos comunicacionales Spots, banners Campañas publicitarias Transmisión de eventos Líneas de servicio al correo chasquideportivo.com o WhatsApp 099-0400-686 Dale un buen gusto a tu paladar con helados Fruity Cream Mmm, yeah Disfruta con tus amigos y tu familia Ven a Heladería Fruity Cream Las delicias en frutas y helados Te esperamos en la Alonso de Angulo OE2700 y Hippie Japa Teléfono 2655-557 O al celular ¡Qué rico helado!